Hola gente, bienvenidos al canal de Mikuvelcey, estamos en la segunda parte de The Vanishing of Heath and Carter y como recordáis pasamos este asesinato anterior, así que vamos a continuar por aquí, por este bosque magnífico, precioso, que seguro que esconde algún secreto bien, voy a seguir las vías yo creo, va a ser lo mejor, vale pues en el anterior capítulo descubrimos que había pasado descubrimos también una palabra clave como era el durmiente, así que me interesa mucho saber un poquito más de la historia así que eso, estoy grabando este capítulo a continuación y he de decir en mi contra que he salido, he salido al menú, he vuelto a entrar y no tenía aquel caso hecho, vale entonces supongo que se podrá saltar, lo he intentado colocar todo como estaba al principio, pero mech, no me ha dejado investigar el cadáver ni nada más así que, bueno, vamos a continuar por el sendero y a ver que tal, vamos a llevar el tempo, creo que el capítulo anterior duró unos 25 minutos y vamos a ver este que tal, vale, esto es la estación, el andén, el andén que está parado a las 7 y 5, vale, perfecto vale, pues vamos a investigar un poquito por aquí, por acá, por allá los lagazos son cosas normales que pasan vale, hay dos caminos, vamos a seguir por aquí, ¿por qué no? habiendo dos caminos, ¿por qué seguir por el convencional? vale, una torre, ahora lo investigaremos nada por aquí, nada por allá el mundo parece muy abierto, pero realmente es muy lineal, es decir, te dejan varias opciones, pero... los trenes han estado aquí por un largo tiempo eso fue parte de un patrón grandes piezas de este país fueron tirados, desplazados para ser, y luego permanecer las peorias de ellos mismos dentro de todo aquella roja, las cosas oscuras crean bien, nos ha explicado un poco también que hace mucho tiempo que no pasan los trenes por aquí y vemos ahí una especie de presa, una especie de... sí, una especie de dique de contención dique de contención bien, pues continuamos por el caminito a ver a dónde nos lleva he mirado, os podéis creer que he mirado ahora y si me ha pasado vale, 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 ya está, ya está, ya está tranquilos chicos, no os pongáis nerviosos eh... bien, por aquí nada vamos a ver qué por aquí nada, ¿no? es lo que os digo, os dejan mucha libertad para investigar, pues, posibles caminos alternativos pero ninguno lleva a ningún lado es decir, todos están cortados de alguna forma u otra se cortan, así que... la verdad es que es precioso no me podéis negar que el juego no es precioso mira, el reflejo en tiempo real y todo pasa un juego del 2014 vale, vamos a seguir por allá a ver qué hay intuyo que habrá que ir por el puente, ¿vale? que acabamos de ver pero... por si acaso vamos a ir por aquí vale, nada, cortado evidentemente por eso no pasa ningún tren porque está cortado compañero eh... los logros de Steam me importan un carajo sinceramente no... no es algo que prime en mí ahora mismo así que prima más la diversión el poder pasármelo bien el poder disfrutar con este juego que os recuerdo 19 euros en Steam y con la versión de realidad virtual 29, ¿vale? pues eso vale, esto es una presa esto sí que es una presa no me jodáis sí que las presas por si no lo sabéis se caracterizan por tener la parte arriba muy fina pero abajo el ancho es super largo no sé si se puede apreciar aquí ¿ves cómo llega casi a la casa? ¿vale? y hace una especie de rampa eso es por todo el peso que tiene que aguantar del mar este uuuh una antena vale, es un pueblo que está anegado por una presa vale poquito a poco vamos a ir avanzando vale, vale, vale guay, 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 guay vale, un segundo vale, pues ya estamos por aquí simplemente ha pasado para vosotros un segundo o menos he ido un poco bueno, he ido a la nevera a coger algo de beber que estaba sediento y nada vamos a investigar primero hay varias casas esta de aquí arriba esta de ahí este torreón o esta torre vamos a ir primero a esta que es la que tenemos más a mano a ver qué pasa y nada si hay un caso aquí ya os digo un caso por capítulo vale uuuh parece una cementera un ascensor o algo así vale vamos a ello está probando los FPS vale y me va a 100 FPS o sea estoy bastante contento vale parece una casa quemada no si da sensación de vale leer texto invoco al que no tiene huesos el del vacío el destructor de barcos y aquel a quien los vientos temen oídme gran ministro Focalor Focalor o Focalor si no tiene acento me gustaría hacer un pacto contigo para confundir a mis enemigos y proteger mis posesiones usa las puertas de la confusión para anular su juicio sella el camino con falsedad y astucia y permite entrar solo aquellos que pueden discernir todo el interior verdadero aglón tetragram vaixion estimulación bueno esto supongo que será un ritual vale vale hemos leído algo y ha pasado eso lleva anarnia hay dos puertas como what what como activa los portales supongo que tendré que hacer no entiendo esto ahora mismo no entiendo vale ha hablado del texto algo de portales primero pasa por aquí esto lleva a algún lado este capítulo va a ser largo ya os lo digo tiene pinta de ser largo si 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 una puerta y otra puerta y vamos a ir por esta anda que un poco me da las puertas ajá vale y cuál es el objetivo si hay algún objetivo no no lo entiendo no lo entiendo vamos a leer otra vez el texto ahora mis hijos fue que luego se aporta la comisión para no dar sus juicios sella el camino con falsedad de estudio pero miren son aquellos que pueden diseñar todo el interior verdadero todo el interior verdadero a ver no hay nada no sé es súper raro vale esta primera me deja entrar el interior verdadero el interior verdadero si os dais cuenta hace un ruido distinto mira si me meto hace ese ruido vale cuando hace eso es que me he equivocado ¿no? vale cuando hace eso es que me he equivocado ¿o no? cuando sale rojo es que no me he equivocado no si si que me he equivocado vale primero vamos a entrar por aquí subimos por aquí arriba tal 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 dios que mareo estoy pensando porque no 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 entiendo no estoy entendiendo el puzzle este no entiendo es que me he equivocado es que promocionó Es un poco lío, ¿no? A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha aparecido de esa casa a esta casa? Hola, hola. ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? No entiendo nada. Hola. No entiendo nada. Voy a hacer un parón y voy a estar investigando esto porque no me cuadra nada, ¿vale? Ahora venimos. Vale. Vale, pues vamos a intentarlo otra vez. Yo no sé por qué me pega estos lagazos, la verdad. Vale, la primera sería... No. Error. Error. Aciertos. Vale. La primera sería... Eeeh... Eeeh, 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 eeeh. Siempre confundo tú. Es esta, ahí. Esta cocina, ¿vale? Volvemos. Ahora sería... Esta, ¿no? No hay más. O si era esta, espérate. Vale, esta, sí. Vale, volvemos. Segundo piso. Joder, qué lío tú. Esta... Me cagüen. Me cagüen. Vamos a ver. Joder, gacho. Esta vez, mete detrás por aquí. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, por qué me haces esto? Bueno, nos vamos a pasar este puzzle y lo vamos a dejar por aquí. Ya llevo un rato bastante largo. Vosotros veréis 20, 25 minutos, pero llevo mucho. Mucho, mucho. Y nada, vamos a resolver este puzzle. A ver qué... Qué secreto nos da. O qué pista nos da. Nada, qué asco de casa, la verdad. No sé, da muy mal rollo. Vale, para activar el portal. Conunciar las palabras mágicas. Será por aquí. Tal, tal, tal. Esta. Volvemos. Ahora era esta. Vale, volvemos. Segundo piso. Era esta, ¿no? Pero, tío, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué más es esto? Vale, vamos a hacerlo bien, va. Vamos a hacerlo bien ya, va. Uno. Dos. Tres. Vale, segundo piso. Esto no es. Tampoco es. Tres. Es esta. Aquí. Era esta. Perfecto. Vale, ahora tenemos que buscar una con un pasillo largo. Esta no es. Esta. Vale. Y ahora, en teoría, la última está arriba del todo. Vale. Y dos por... Por piso. Me cago en tal. ¿Veis que lo he hecho bien y no sale nada? Eh, vale. Vale. ¿Qué pasa? Ya me ha cagado, ¿no? No entiendo nada, de verdad. No entiendo nada. Voy a intentarlo otra vez. La última ya. Me estoy volviendo loco con este puzzle. De verdad. ¡Qué tortura! ¡Qué tortura! Bueno, está para activar. Vale. Ahora por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Segundo piso. Ahí está. Esta por aquí no es. Esa ya. Esta. Vale. De momento las cuatro estas las tengo bien. No me da ningún fallo. Esta es la que me toca las narices. Esta de aquí. Vale, pues vamos a intentarlo. Hay pocas... Pro... Pero me cago en tal, tío. Hay pocas probabilidades, entonces. O pocas coincidencias. Entonces tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Es algo que tengo pendiente. Sí o sí. Así que vamos a hacerlo. Sea como fuere. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Activamos la esto. Voy a aportar. Este. Este. Nope, nope, nope. Este. Este. Y el último está arriba. He vuelto a aparecer en el principio. En la parte de abajo del todo. Vale. Después descartamos eso. Vamos a hacer la 13. Vale. No sé si entendéis el concepto, ¿vale? Me cago en la leche, ¿en serio? Me cago en la leche, puta. Vale. Vale. Esta de aquí, ¿no? Sí. No, esta no era. Era ahí. Joder, siempre me confundo. No. Vale. 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 Y ahora es. Falta arriba. Vale. Vale. La de la terraria tampoco es. Joder. Estoy descartando ahí. Ya he descartado. Qué mareo llevo, ¿eh? De verdad. No podéis ni imaginar. Vale. Aquí. Vale. Ya sería esta. Esta no es esta. Es la cocina. Esta tampoco. La hemos probado antes. Esta tampoco. Vale. Solo queda esta. No entiendo nada. No entiendo nada. Vamos a intentarlo una última vez. Ya sé que lo he dicho varias veces, pero vamos, estoy aquí y quiero pasármelo. A ver. Primero sería la puerta de la... What the hell? Vale. Que lo he intentado antes varias veces y me ha pasado otra vez lo mismo. Creo que solo puedo cometer un fallo y cada vez que se pone la pantalla en rojo es que he hecho algo mal, ¿vale? O sea, todas las puertas que hay en las probabilidades pueden ser infinitas, no. Pero muy altas, sí. Entonces, es bastante difícil completar este puzzle. Vamos a intentarlo. Y nada, va a ser un capítulo aburrido, ya os lo digo. Vale. Vale. El primer sería este, ¿vale? Tenemos que pillar la puerta de la izquierda. Ajá. Vale. La de la cocina. Vale. Aquí no hay ninguna puerta más. Perfecto. Luego, la puerta de la derecha. Ti, 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 ti. Vale. Vale. Bien. Hemos hecho bien. Esto ya lo he hecho antes, ¿vale? Por si no lo sabíais. Yo pensaba que había que completar solo 4 o 5. No, hay que cumplir a todas. Vale. Yo diría que era esta. Vale, perfecto. Vamos a completar el primer piso, ¿vale? Vamos al segundo. El segundo es un poco más complicado, ¿eh? Vale. Así que vamos a este primero. Esta era la del escritorio, si mal no recuerdo. No, no puede ser. Vale, he cometido un fallo. He cometido un fallo. He cometido un fallo. No, puedo cometer más fallos. Vale. Ah, espérate. Aquí hay otra. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a completar esto, va. Este ya lo tenemos. No. Uf. Es que la hago mal. Vale. Esta. 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 No. No. Vamos a hacer la araña. Esta está bien. Vale. Que me la he seguido apuntando poco a poco, porque si no, vaya tela marinera. Esta de aquí, ¿cuál era? A ver, un segundo, lo tengo apuntado. Vale. Esta. Vale, muy bien. Vale. Esta es la que me tiene confundido. No. no es me cago en ya tenemos el primer piso completado vale esta era esta si me cago en la punta siempre me pasa lo mismo tío vale vale esta si esta era la que tenía la pintura del caballo vale así bien esta si que la tenía apuntada esta era esta vale vale solo que he cometido un fallo vale tengo que no puedo cometer más fallos está no ifico no so no se no se no se no entonces digamos no se no se que es no se no se que tonto soy, a veces soy muy tonto esta era esta no? si, vale es que esto ya lo he aprendido en memoria así que vale, esta era el pasillo esta era la del cuadro y esta era la de las ventanitas, vale, perfecto luego, a ver que lo tenía apuntado por aquí esta era la que tiene un escritor como que no no entiendo nada en teoría era así pero bueno no sabes, no me cago en la puta me cago en la puta, tío me cago en la puta se os va a hacer muy pesa este capítulo os lo digo ya, vale? perdonadmelo pero quiero pasarme el juego cien por cien y nada estoy haciéndolo lo mejor que puedo creedme que es un lío es completamente un lío pero bueno vamos a ver si lo consigo ya de una vez por todas si vamos al portal el primer piso está claro aquí está la cocina esto de aquí la telaraña aquí era las tres ventanas no, las tres ventanas, tío bueno vale, pues nada empezamos otra vez ¿veis? es que me sigo haciendo líos después de todo después de intentarlo esta la telaraña aquí ¿cuál era? esta, vale esta sí primer piso completado, vale ahora esta de aquí esta de aquí dice así que por favor debería ser esta, pero bueno bueno vale vale esta es la del caballo esta es la del caballo vale vale y ahora aquí en teoría es que no me cuadra porque falta esta me cago en la puta me cago en la puta no sé si cortar estas partes, la verdad, estos caminos en fin en fin joder que chungo es el juego madre mía yo me quejaba del de witness hombre, el de witness es bastante difícil pero es que este de la marinera a ver bueno ponemos esta parte vale además no sé no sé el resolver asesinatos ese más no hay problema pero esto vale 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 sin fallos perfecto vale vale todo vale esto sería vale 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 Esta sería esta Caballo Y esta aquí, vale Y me faltaría el ático, la parte de arriba Música 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 María 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 Música Por fin vamos a abrir ¿Qué carajo? ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que pasa con ti exactamente? Nada Necesitas parar de dejar tus historias estúpidas alrededor Están a la gente de todo Vale, pues hemos conseguido leer algo A ver Hace mucho tiempo un mago vivía en una vieja casa y elaboraba pociones que le permitían ver el futuro La gente del pueblo acudía a la casa del mago y le pedía que compartiera sus pociones con ellos Nosotros también queremos ver el futuro, le decían Pero el mago se negaba La gente de la aldea se enfadó y quemó la casa del mago Pero el mago sabía que eso ocurriría y había lanzado un hechizo en su sala de pociones La casa ardió, pero esa habitación no lo hizo La gente del valle esperó, pero el mago nunca salió Vale Una bonita historia De amor y comedia Blizz Rebels Moonshine Operation Vale, por Daniel Josephson Las llamas desvelan una operación de destilería ilegal Condado de Bayfield Los bomberos voluntarios del ayuntamiento de Haslam Han descubierto lo que parece una destilería ilegal Mientras extinguían las llamas del bosque en el camino de Old Orden Según las autoridades, el alambique contenía un horno de propano y una olla de acero inoxidable de 6 litros Que se usaba para contener la melaza de whisky en función del tamaño del alambique El sheriff del condado de Bayfield, Hank Shuffle, cree que podría ser parte de una pequeña operación Aunque admitió que podría haber otros alambiques en el condado Los agentes de la escena se incautaron de casi un litro de licor de tarta de manzana y un litro y medio de licor sin sabor También se encontraron junto al alambique, SIDA, 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 se encontró SIDA SIDA y palitos de canela La policía no ha podido terminar la propiedad del alambique A ver, ¿puedo rotar? NASA lanza el satélite de ATS ¿Eh? ¿Puedo leerlo? Ah, por la prensa social, Cabo Cañabral Cabo Cañabral es donde siempre lanza los cohetes La NASA ha lanzado lo que se ha denominado el primer satélite educativo del mundo hoy en Florida Lo que permite a los Estados Unidos ganar ventaja en el campo de la tecnología y de comunicaciones El Application Technology Satellite 6 emitirá directamente programación educativa a varios países Entre los que se incluyen Estados Unidos, Canadá, India y Australia La NASA cree que el satélite permanecerá en contacto constante con la Tierra durante al menos los próximos 5 años Vale, muy bien, este tiene algo por detrás El dibujo de las puertas, ¿no? De las puertas estas que hemos pasado Bien, pues no nos lo hemos pasado Vale, vamos a abrir Así encuentro un punto guardado Porque no me apetecería Empezar otra vez Desde aquí A ver, a ver, a ver No hay puntos de guardado ¿Qué pasa en este juego? No puedo guardar ¿En serio? Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya hemos pasado demasiado Voy a ver si... O sea, voy a salir y entrar y ver dónde ha guardado Y si no, pues ya lo resolveré de alguna forma Un saludo, chicos Y espero que os guste el vídeo Hasta la próxima